Es la gran esperanza de los aficionados zaragocistas. El japonés Kabawa ya conoce la Romareda. Hoy ha sido su presentación y por primera vez en la historia del Real Zaragoza se ha realizado en el auditorio de la capital aragonesa por la cantidad de medios de comunicación que estaban acreditados y porque no han faltado tampoco ni los taicos ni las jotas. Puntuales, a las once y media abrían las puertas del auditorio para dejar entrar a la prensa. El fichaje estrella del Real Zaragoza ha generado mucha expectación. 60 medios de comunicación acreditados, 12 de ellos japoneses. Una vez dentro, un detalle muy nipón, la tradicional pajarita de origami. Bueno, estamos aquí porque queremos reforzar los lazos de conexión entre Japón y Aragón, claro. Los periodistas japoneses dicen que es todo un ídolo en su país y que no les ha sorprendido el que haya fichado por un equipo español. Porque él es el número 10 del equipo japonés, aún es el número 10. Así que él es un jugador muy importante en Japón. Desde hace medio año, Kagawa ya ha declarado que quiere venir aquí. Entonces le gusta jugar en España. Los japoneses no se han quedado en el origami. Se ha querido que Kagawa se sintiera cerca de su tierra. Y por fin, su presentación oficial. El centrocampista ha dicho que viene con mucha motivación y con una opinión muy positiva del equipo. Confiesa que se juegue donde se juegue siempre hay presión y que hay que usarla para disfrutar y para luchar en el campo. El folclore aragonés tampoco ha faltado. El reto ahora, tanto del nuevo jugador como del equipo, es subir a primera división. Esas son las palabras de... ¡Gracias! ¡Gracias!